¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Hola, muy bien. Un gusto. Bueno, me alegro que estés bien. ¿Sabés qué? Nos enteramos hace unos días que estabas por Europa y que te había pasado algo muy curioso en Polonia que después más tarde te vamos a pedir que me cuentes. Pero primero me gustaría que arranquemos desde el principio. ¿Cuándo comenzó este viaje y por qué decidiste irte del país para Europa? Mira, yo me fui en el 2019. En realidad, a ver, cuando me pregunto yo de Argentina no tengo nada para quejarme. O sea, amo a Argentina y gracias a Dios, o no sé. Siempre me fue bien ahí. Amo mi país. O sea, volvería siempre. Pero bueno, fue un momento en que me agarró como una crisis personal de sentir que, no sé, que la vida se te va y uno está siempre en el mismo lugar y dedicarse solo a trabajar y pensar en el dinero era como que no me llenaba más. Entonces como que necesitaba volar. Y bueno, y fue cuando, en el 2019, después que me sucedieron varias cosas así, no sé, que sentía que debía cambiar, bueno, decidí dejar todo y empezar, irme a Italia para empezar, digamos. Y ahí arrancó todo. ¿Y por qué elegiste Italia como principio del viaje? Claro, porque en realidad elegí Italia porque tenía la posibilidad de hacer la ciudadanía, porque si no, obviamente, me podía quedar solamente 90 días legales. Entonces elegí Italia y aparte que no sabía si me iba a gustar porque uno nace ya, viste, con un sistema y una rutina que tiene que mantener, como estudiar, terminar de estudiar, conseguir trabajo de lo que estudiaste y empezar a trabajar. Y después tener tu casa y después tener tu auto y todo eso. Entonces como que dije, bueno, yo estaba metida en ese sistema y dije, la verdad no sé si me va a gustar. Y dije, bueno, me pongo un objetivo, que es hacer la ciudadanía que tal vez me lleve unos meses y después de eso digo, bueno, si no me gusta, vuelvo. Vuelvo a la Argentina, vuelvo a trabajar y vuelvo a mi sistema que ya conocía. Pero bueno, no, en realidad me gustó más este sistema de vida y entonces, bueno, por el momento no quiero volver a lo que era antes. Este sistema de vida que decís es seguramente distinto de ese, como un mandato que nos imponen, viste, que nos imponemos, que tenés que progresar, tenés que pasar tu auto. ¿Cómo vivís ahora? ¿Cómo es tu vida ahora? Mira, la verdad que digo, yo si hubiese sabido que me iba a sentir así, lo hubiese hecho mucho tiempo antes. No hubiese esperado ni llegar a los 30 años. Digo, tal vez no hubiese hecho ni siquiera mi carrera porque, bueno, yo soy profe de historia y eso me demandó 5 o 6 años para estudiar. Y dije, la verdad que no hubiese hecho eso nunca, hoy viéndolo. Obviamente cada persona piensa de la manera que quiere, ¿no? Pero digo, yo la verdad que digo, no hubiese perdido ese tiempo o con las responsabilidades que uno tiene con ese sistema que tiene que trabajar y que tiene que hacer un montón de cosas y levantarse temprano y tal. Entonces, hoy en día cuando yo llegué a Europa dije, bueno, no sé, quiero hacer cualquier trabajo que no me demande tanta responsabilidad. Entonces, como que nunca me arrepentí absolutamente de nada de haber dejado todo y levantarme y decir, bueno, voy a trabajar, son 5 o 6 horas, porque, bueno, aparte tuve suerte con los trabajos que tuve y después relajarme y vivir una vida así, sin preocupación, ¿entendés? O sea, trabajo, tengo mi sueldo y ya está. ¿Y de qué trabajaste en todo este tiempo? Porque dijiste, ¿los trabajos qué hice? A ver, repasemos un poco los lugares y los trabajos. Bueno, yo seguí, me fui a vivir a Rimini, a Italia, ahí estuve desde el 2019. Al principio, bueno, me tomé un par de meses de vacaciones porque venía como de 10 años trabajando mucho y dije, ah, me lo merezco. Sin saber que después me iba a agarrar la pandemia y me iba a quedar prácticamente sin dinero, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, me tomé unos meses de vacaciones, bueno, vino la pandemia, o sea, todo cerrado, me estaba quedando sin dinero, pero bueno, creo que mis familias ni lo saben porque nunca se lo conté para no preocuparnos. Y entonces, bueno, y después conseguí trabajo en un restaurante, ese no era muy lindo trabajo, la verdad, que dije, pero bueno, iba a un restaurante a trabajar después de la primera hora de pandemia, que en Italia fue durísima, así que en mayo del 2020, mayo-juño, fui a trabajar a un restaurante, trabajé dos meses, pero bueno, ese sí, ese trabajo no se lo recomiendo absolutamente a nadie. ¿Qué hacía eso? Trabajaba en la cocina de un restaurante, o sea, lo agradezco rotundamente porque, de verdad, me salvó económicamente, se ganaba bien, bueno, bien, medianamente bien, pero el tema era que hacía doble turno de trabajo, 15 horas al día, calor, porque era un restaurante en una playa, y estaba el restaurante a 6 kilómetros de mi casa. Entonces yo hacía doble turno, por ende hacía 24 kilómetros de bicicleta más 15 horas de trabajo, o sea, estaba muerta, muerta. Pero bueno, lo hice por dos meses, hasta que yo, en la época en que yo ya había conseguido este trabajo, viene la pandemia, no podía iniciar a trabajar, empecé a mandar currículum. En eso, mando currículum a la empresa Amazon, que es tipo un mercado libre, pero a nivel mundial, pero yo ni sabía que lo había mandado. Y entonces, en el periodo ese del primer lockdown, digamos, me llaman preguntándome si estaba disponible, bueno, hago todos los cursos que había que hacer, las visitas médicas, me aprueban todo, apruebo todos los cursos para ingresar, y no me llamaron más. Entonces, arranco al restaurante, en el restaurante, obviamente no me gustaba ese trabajo, pero no hacía por necesidad, hasta que a los dos meses me llaman de Amazon. Y ahí arranqué, que la verdad que eso fue un cambio rotundo de vida, de todo. O sea, trabajar en una empresa multinacional como esa fue como, bueno, a partir de que te vuelva la cabeza. ¿Qué tareas desarrollabas en esa empresa, Nati? Bueno, en donde yo estaba era tipo como un depósito, pero no sé, no sé explicarte, un depósito gigante donde se procesaban paquetes para la zona donde yo vivía. Nosotros, digamos, llegaban camiones llenos de paquetes, y nosotros los teníamos que procesar, dividir por zona, o sea, nosotros no armábamos paquetes, no hacíamos nada, solamente dividíamos, que es todo un proceso, ¿entendés? No te voy a explicar por qué es la risa, pero es todo un proceso, o sea, entran los camiones con los paquetes mezclados y salen preparadas las bolsas para que el correo se lo lleve y lo divida, para que el cartero se lo lleve y lo divida. Era una cuestión así. O sea, arrancaban camiones y los separabas en bolsitas pequeñas. Así tenía que terminar el día. Pero eran, digamos, como eran jornadas de trabajo de cinco horas máximo, y con un sueldo fijo, el contrato te va cambiando. Pero son muchos beneficios en trabajar, digamos, para una multinacional. Y aparte de venir trabajando 15 horas al día, y fue que cambió mi vida porque en los primeros dos meses yo trabajaba tres días a la semana y descansaba cuatro. Y después trabajaba cuatro, descansaba tres. Después, bueno, obviamente llegó Navidad, todo ese periodo, que trabajábamos muchísimo, que te pedían horas extras o las sillas, porque sabías que igualmente el sueldo iba a rendir más en diciembre. Y después, bueno, llegó el periodo de que, bueno, ahí los contratos son cada tres meses, se renuevan o no se renuevan. Gracias a Dios pude llegar a cumplir el año, que era mi objetivo, trabajar un año en la empresa. Cumplí el año, que es el tiempo máximo, y los últimos dos meses trabajaba, esto fue muy bueno porque trabajaba 10 horas a la semana, o sea, dos turnos, o sea, 40 horas al mes, pero cobraba un sueldo mínimo de 90 horas mensuales. Entonces, o sea, yo tenía mi sueldo mínimo, pero no llegaba a cumplir mi límite de horas, pero igualmente me la pagaban, porque ese era mi contrato. Claro. Entonces, como que los últimos meses no trabajé absolutamente nada, pero bueno. ¿Eso también en Italia, Nati? ¿En Rimini? Sí, 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 todo eso fue en Rimini. Todo eso fue en Rimini porque yo llego a Rimini y la verdad que después de la pandemia todo, decidí que no era momento de cambiarme de ciudad porque no sabía qué iba a pasar. Entonces yo me quedé siempre en Rimini y lo hice ahí, todo durante dos años más o menos. Un año en Amazon, ¿dejaste porque quisiste vos o no te renovaron los contratos? No, ahí llega el año. Entonces vos o te toman como un contrato a tiempo indeterminado, que se llama acá, como los contratos que son en Argentina, como para toda la vida. O te dejaban sin trabajo. Obviamente, o sea, a mí me propusieron quedarme y no era el trabajo de mis sueños. Yo dije, para eso me quedaba en Argentina, que lo que hacía me gustaba. Y dije, no quería quedarme y vivir en Rimini. Sentía como que ya había llegado como el límite de mi tiempo. Estaba ahí y quería volver a la Argentina unos meses. Entonces, tomar ese trabajo me propone continuar. Y yo le dije que no, porque, o sea, dije, no, quiero volver a Argentina, compro mi pasaje y me voy unos meses, porque ya no aguantaba más, ya quería volver. Así que, bueno, es que extrañas un montón. Te acostumbras igualmente después del año, el primer año se sufre. Hay muchas crisis en el medio. Pero después de los dos años ya es como que ya te acostumbraste. Aparte que la vida en Europa es muy diferente, es mucho más tranquila, la economía es mucho más estable. Pero se extraña, se extraña la cultura. A mí me mataba eso, las culturas, las comidas, el contacto de la gente. En Europa son mucho más fríos. Aunque en Italia parezca que seamos muy iguales, somos muy diferentes. Y la verdad es que eso te choca un montón. Y necesitaba volver. ¿Y volviste? ¿Pudiste volver a la Argentina? Sí, sí, volví. Yo te digo, en Europa siempre hay trabajo. Yo volví, antes de volver me tomé dos meses de vacaciones, que estuve viajando. Y ya estuve viajando y ya me llamaron para proponerme a otros trabajos. Como había trabajado en Amazon, ni pregunté qué era, dije que no. Por eso te digo, igual se puede trabajar siempre ahí. Cuando te pones, entras en una empresa y ya tenés tu currículum, entras a cualquier lado. Claro. Son buenos trabajos. Entonces dije que no, y bueno, ahí me fui a la Argentina, que estuve, fui en octubre del año, sí, octubre más o menos del año pasado, y estuve como seis meses. Y bueno, y ahora me volví para acá de nuevo. ¿Y ahora dónde estás ahora? Porque la idea, dijiste, no era establecerse en un lugar, así que me imagino que estarás saltando de una parte a otra. Claro, dije, voy a saltar hasta que vea dónde quiero estar. Y ahora, en este momento estoy en Hungría. ¿Hungría? No me acuerdo, estoy en Hungría. Sí, bueno, en realidad volví a Italia este año a saludar a mis amigos, a ver a la gente que había conocido, porque fue vigente durante los últimos tres años. Y bueno, estuve ahí un tiempo y dije, bueno, y fue re loco porque dije, ¿dónde voy? Sabía que este año quería viajar. Y bueno, y vi un pasaje que costaba ocho euros y dije, ok, mi viaje empieza por acá. Costaba ocho euros para irme hasta Polonia, precisamente hasta Varsovia. Y dije, nadie iba a Varsovia, menos en esta época con el tema de la guerra de Ucrania con Rusia. Y entonces dije, yo voy a Polonia. Y era como mi país que yo quería ir a visitar. Tenía una buena sensación de ese país y me fui. Porque salía ocho euros el pasaje y ahí arrancó mi viaje. ¿Pero fuiste a trabajar, a pasear? ¿Cuál era el objetivo? No, este, mirá. Por el momento voy a viajar. Conocer, quiero conocer, quiero ver si, no sé, si me muero de algún lugar donde me quiera quedar a vivir. Y este año va a ser así, de prueba, de desafío personal. Y después veré, porque quiero volver a la Argentina unos meses de este año también. Y después ya establecerme bien el año que viene. En Europa, en algún lugar de Europa. Sí, sí, donde tenga ganas de estar, sí. En cualquier lugar de Europa. Después de Polonia, ¿de ahí te fuiste a Hungría o saltaste por algún otro lado? No, estuve en Polonia, estuve en Varsovia, en Cracovia y en Bratislava. No, Breslavia, perdón. Y después de ahí, pasé a República Checa, donde estuve en Praga y en Berno, que es una ciudad muy chiquita. Después me volví a Cracovia para pasar mi cumpleaños porque conocía gente y no lo quería pasar sola. Y después ya ahí me fui a Eslovaquia, donde hice un par de ciudades y ahora estoy en Hungría. O sea, la idea sería llegar hasta Turquía. A Turquía. En Cracovia te pasó algo muy curioso, por lo que vimos en una publicación que hiciste en redes. Que fuiste a comprar una torta y no lograbas hacerte entender. ¿Cómo fue eso? Fue muy loco porque, bueno, yo hablo muy poco inglés y, obviamente, bueno, lo que tienen estos países de Europa del Este, viste que uno tiene su moneda, su idioma, o sea, era imposible comunicarse. Entonces fuimos a una panadilla porque quería comprar una torta para festejar mi cumpleaños. Y, bueno, no nos podíamos hacer entender porque la señora hablaba solo polaco. Entonces viene otra señora que se acerca y me dice, chicos, le hago de traductor. Yo estaba con un colombiano y un uruguayo que había conocido en inglés. Y entonces dice, les hago de traductor si quieren. Bueno, entonces nosotros medianamente es en inglés, le decimos que queríamos una torta, qué sé yo. Dijimos que era mi cumpleaños, así, bueno. Entonces esta señora que hacía de traductora, bueno, nos dijo, yo le recomiendo. Toma, compramos una torta y vimos que demoraba la señora, pero pensábamos que estaba comprando sus cosas. Y nosotros ahí parados como esperando que nos dijera cuánto era. Y en eso se da vuelta la señora y me dice, bueno, toma, esto es para vos. Y yo había comprado otra torta y un par de velitas para que le diera, viste, las velas para mi cumpleaños. Y entonces yo me quedé, obviamente, que me largaba a llorar porque para mí era como, no me lo esperaba. Porque los polacos son unas personas como, vos los ves y súper serios, pero a la vez son muy buenas personas. O sea, son muy calurosas también. Y entonces fue como que, bueno, le agradecí, bueno, me la había llorado, me emocioné porque obviamente no me esperaba ese gesto, digamos. Y bueno, sí, fue muy lindo. Para mí fue emocionante. La mayoría de la gente que va a Europa dice París, Barcelona, va a esos lugares típicos turísticos. Vos elegiste países poco visitados. Europa del Este. Dos preguntas. ¿Por qué? ¿Y qué impresión te queda de toda esa parte de Europa que parece para nosotros los latinos más lejana? Mira, yo, por ejemplo, bueno, ya había hecho estas grandes ciudades, que por ahí ya estoy cansada de estas grandes ciudades. Prefiero como pueblos más chicos para visitar, o sea, comunidades más chiquitas. Entonces, por eso no elegí. Y este año quería hacer, digamos, viajes que no sean tan normales, por decirlo de alguna manera, o los tradicionales. Quería hacer, digamos, irme a la India por ahí, pero no me sentía preparada todavía para tanto cambio cultural. Y entonces decidí, bueno, Europa del Este, que dentro de todo culturalmente somos parecidos y a la vez no está lejos, ¿entendés? Que si me quiero escapar a Italia me puedo escapar, digamos, en un vuelo de dos horas. Y la verdad que son países que no son muy visitados, ni siquiera por los europeos. Y me quedo con que realmente, ya de por sí, que viajando encontrás gente mala también, pero principalmente gente muy buena. Y siempre te ayudan y tratás de entenderte con el idioma, porque también con la cercanía de Italia pueden hablar italiano. Entonces, te vas acercando. Y la verdad me quedo con que me tocaron vivir un montón de cosas increíbles, principalmente en Polonia. Bueno, y a mí esta parte de Europa me encantó, digamos, hasta el momento. O sea, como que... Dijiste... Bueno, no sé, siento... Dijiste en algún momento que son culturalmente muy cercanos a nosotros. ¿Son parecidos en cuanto a costumbres, más allá del idioma, que es totalmente distinto? Costumbres, calidez, ¿son más parecidos a nosotros que otros países de Europa? Bueno, igual yo creo que el tema calidez, como los latinoamericanos, no existe. Y eso se nota. Pero, por ejemplo, me pasó que en Polonia, vos los ves y son muy fríos. Les preguntás algo por la calle y te responden, viste, como sacándote encima. Sí, sí, dobla acá, seguí acá, listo, chao. Pero después tienen eso, viste, de... Sí, de ese gesto... Se abren. Pero ahí se abren, pero no tanto como latinoamericanos, viste, que nosotros estamos acostumbrados. Ay, ya está, dos días es tu amigo y empezás a viajar juntos. Sí, sí. Nati, ya para ir cerrando, porque sé que la comunicación no es tan fácil. Alguien de... Bueno, gente de 18, 20, 25 años, hay mucha que se va. Gente de 30 o más de 30, vos ya pasaste esa edad. ¿Le recomendarías hacer un viaje de ese tipo? Por poco. Bueno, no quiero vender tu edad, pero... ¿Le recomendarías un viaje de este tipo, que es un poco de aventura, un poco de conocimiento, un poco de apertura mental? Bueno, yo creo que viajar hace eso, ¿no? Que mentalmente te abre, te abre mentalmente y empezás a aceptar un montón de cosas que tal vez antes no aceptabas. O sea, ves distintas realidades. Yo, personalmente, si volviera el tiempo atrás, hubiese empezado a viajar a los 20 años, ¿entendés? O sea, me hubiese arriesgado y jugado ya desde más joven. Hoy en día, obviamente, lo hago, pero creo que... A ver, te podés arriesgar y vas igual pasando los 30, pero creo que era mejor hacerlo antes, digamos. Hoy en día, depende de los proyectos de cada uno, porque ya con más de 30, ¿viste? Uno piensa en otras cosas, o en familia, o en casa, y es mucho más difícil hacerlo cuando estás afuera de la Argentina. Entonces te digo, bueno, yo lo hubiese hecho antes, a los más jóvenes les digo que se animen antes de hacerlo, y a los más grandes, bueno, sí, es como... es un desafío mayor para nosotros, pero se puede, se puede. Se puede. O sea, porque te encontrás, obviamente, con mucha gente más joven en el camino. O sea, sos la más grande de los viajeros. Pero también, no, bueno, hay gente más grande y hay gente de mi edad y hay gente mucho más chica. Ah, bueno. Pero creo que es más normal la gente más chica, ¿no? Pero, y bueno, es un riesgo. O sea, depende, bueno, como ya dije, los objetivos de cada uno. O sea, por ahí si querés hacer dinero y volverte millonario, no sé si sería el caso. Creo que es como más para disfrutar y tomarte, qué sé yo, un par de años en tu vida como para vivir un poquito más relajado. No sé si te volverías millonario, pero bueno, cada uno tiene su suerte. Los objetivos de cada uno. Nati, nos alegramos mucho que estés bien, que lo disfrutes, que tengas muy buena vida. Y si no son dos años, como decías vos que haces la mayoría, serán cuatro, cinco, diez, veinte, mejor aún, disfrutalos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.